Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos encontramos acá en la localidad de Gann. Acá, bueno, está el depósito de, como podrán ver, varios vehículos secuestrados durante muchos años. Hay un galpón que después también pueden ir a ver y está también abarrotado de motovehículos, motos, que también han sido secuestradas, muchísimas sin documentación. Y, bueno, la municipalidad ha iniciado las gestiones en el marco también un poco de la Semana del Medio Ambiente y en pos de la salubridad pública y conjuntamente con gente del Ministerio de Seguridad. En este caso nos acompaña Jorge Fernández, que es el director del programa. En lugares como este que los municipios tienen como para poder acopiar la gran cantidad de vehículos que se secuestran. Bueno, esto es fruto también de la gestión del Intendente Municipal, quien se puso a nombre de esta tarea. Y en el marco también de una ordenanza que fue aprobada hace muy poco recientemente, donde se aprueba un convenio entre la Municipalidad de Salto y el Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, ustedes van a ver ahora cómo se inicia el proceso. Y, bueno, un día que creo que es importante que la ciudadanía conozca que la salubridad pública está primero que todo. Y que, bueno, aquellos vehículos que no poseen la documentación y se han hecho todas las gestiones pertinentes, van a ser compactados. Y, bueno, el producido, lo más importante de la venta de esto es para una institución tan noble como el Hogar del Niño, cuya autoridad se encuentra presente, a quienes le agradecemos, por supuesto, que hayan acercado hasta acá en una mañana tan fría. Bueno, un momento muy, pero muy importante, ¿verdad? Sí, yo primeramente quiero agradecer al Ministerio de Seguridad, la persona del Ministro, Aníbal Fernández, que nos da esta posibilidad de compactar todo esto que realmente hace mucho tiempo que veníamos luchando. Después a Jorge Fernández, que es el director del programa. Y después acá hay muchos actores presentes que han trabajado mucho. Secretario de Gobierno, juez de falta, secretario de seguridad, director de tránsito, delegado municipal, jefe bombero, director de comercio que trabajó un montón. Y por supuesto al Hogar del Niño, que siempre está presente y siempre tratamos de colaborar en momentos muy difíciles, tratamos de colaborar con ellos. Así que, gracias, Jorge, por venir. No sé si nombré al secretario de Gobierno. ¿Me olvidé de nombrarte? ¿Te nombré? Bueno, si te nombré, está bien. Pero realmente estamos contentos. Como dijo él, en la Semana del Medio Ambiente, esto es histórico en Salto, esto es histórico en Salto, por eso estamos contentos. No sé si estamos en Salto, o en Groenlandia, o en Alaska, que está un poquito fresco. Pero estamos contentos igual, muy contentos. Bueno, cuéntenos un poquito, este programa que se lleva a cabo, ¿se llevó a cabo en diferentes lugares? Buenos días. Yo, en primera instancia, le traigo el saludo cariñosamente al cura, como todos lo conocemos desde hace muchos años, de Aníbal, que es nuestro ministro de Seguridad de la Nación, y de Mercedes de la Jallosa, que es la secretaria de Seguridad también de la Nación, del cual articulamos. Pero también me parece que es bueno siempre decir las cosas novedosas que suelen suceder. Nosotros empezamos a trabajar en el mes de febrero, y con mucha rapidez en el contexto de la municipalidad, por el diligenciamiento que tiene el Intendente, y la preocupación que tiene por el medio ambiente, llevamos a cabo el tema de la compactación. Pero lo que quiero decir, que no es en todo... Voy a muchos municipios, y he recorrido prácticamente en 60 días 150 municipios, así que no es poca cosa. De lo que yo quiero resaltar es que no en muchos lugares he visto el marco de camaradería y de asistencia de todos los actores que hay en esta mesa. Cosa que, si estuviese Aníbal, nos estaría felicitando, porque permanentemente nos dice que hay que articular con todos, hay que articular con todos para llevar adelante los distintos procedimientos de las distintas direcciones que tiene el Ministerio, donde se plama en acciones para la gente. Una decisión muy acertada por parte del Intendente de elegir un ONG que realmente cumple una función social extraordinaria, y fundamentalmente, quizás para mucha gente estas cosas parezcan como que no están en la consideración de lo normal de la gente. La compactación no solamente es compactación, es descontaminación, y que provoca todo vehículo que esté no solamente judicializado, sino también abandonado en muchos de los lugares donde, a través de los distintos procedimientos que ha llevado el Secretario de Gobierno y el juez de Falta de la localidad de Salto, se puede llevar a este final feliz, como le podemos decir, que es ver la compactación, donde seguramente el señor que ha obtenido la posibilidad, a través del procedimiento administrativo como corresponde, de obtener, haber ganado para compactar, va a rubricar con el hogar de niños, que sin duda, es de alguna manera algo realmente extraordinario. Trabajar por los chicos es como trabajar por los grandes, fundamentalmente es mirar en la búsqueda de lo que hace un Intendente, la contención no solamente de lo político, sino también de lo social, que eso es lo que más vale, porque en la vida somos seres humanos que pasamos con enormes responsabilidades ocupando cargos públicos, pero siempre lo mejor que podemos dar de cada uno de nosotros es mirar hacia aquellos que realmente más necesitan, por sobre todas las cosas. Nada, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias señor Intendente, Alberto, César, a todos. Una vez más estamos acá convocados por el señor Intendente, y como él dijo, haciéndose eco de la problemática que hoy estamos pasando, estamos realmente muy contentos de poder ser parte de esto. Agradezco a mis compañeros de comisión que están presentes conmigo, y bueno, como usted dijo, la niñez es la base de todo adulto, así que todos apostamos por ellos y nos sumamos desde cada uno de su lugar para que ellos tengan una infancia feliz. Muchísimas gracias.